Un gusto poder compartir este espacio, este espacio que era un espacio que estaba abandonado, que muchos conocían, que son terrenos que hace más de 20 años que estaban a la deriva, que teníamos muchos problemas de inseguridad, muchos problemas con la basura. Así que bueno, la idea es construir el espacio público para la gente. El espacio público es muy democrático, el espacio público es el encuentro entre todos los sectores sociales, los pequeños, los grandes, los abuelos, los vecinos, toda la ciudad puede venir a los espacios públicos. Para nosotros la construcción y el cuidado de los espacios públicos es fundamental, como lo estamos haciendo en cada uno de los barrios. Hoy estamos acá en el centro sur, inaugurando este espacio para los vecinos, que colinda con el barrio Peñitrapún. Y realmente para nosotros es un gusto, un gusto que la ciudad esté cada día más linda, un gusto que la cuidemos entre todos. Dentro de unos días vamos a inaugurar otro espacio para los más pequeños, para menores de 5 años, en el centro también. Pusimos lo mejor, lo mejor en calidad, lo mejor en el cuidado de los pequeños. Todo está en norma, los pisos son de plásticos, el espacio está iluminado, el espacio tiene cámaras de seguridad también para cuidar a las personas que estén en este espacio, pero también para cuidar a todos los vecinos. Así que nada, un gusto poder inaugurar espacios públicos. Para nosotros realmente es un gusto que nuestra ciudad esté cada día más linda. Así que nada, un fuerte abrazo y a seguir trabajando para construir una gran ciudad como hemos comprometido. Muchas gracias.